Se ha ido, Tito, se ha ido. Parece que está bien, pero se ha ido como las hermanas. Al final todo el mundo se va. Yo creo que Chava de menos a Lara, su favorita. Y a Susana, su segunda favorita. Las echaba de menos y por eso se ha ido. Tu padre te quería muchísimo, muchísimo. Candela, no digas. Eso tú como lo sabes. Aunque papá se haya ido. Te sigue queriendo y sigue estando con nosotros. Tito, la mamá no lo sabe. Pero a veces por la noche tengo miedo que vayan a venir a llevarme. Nadie te va a llevar. Candela, nadie. Pero tú como lo sabes, Tito. Porque tienes que cuidar de mamá.